hola buenas noches cómo se encuentran bueno yo aquí saludándolos como siempre y deseándoles lo mejor pues fíjense que ahora esta noche les voy a hacer un vídeo algo rápido no quiero que salga tan largo que se trata de compras compras de día martes ahora es martes 29 de junio no tenía pensado comprar o sea salir a comprar pues pero mi esposo me llamó al salir del trabajo y me dijo que él iba a salir a hacer unos mandados del trabajo cuando saliera y que si yo quería salir a comprar algo que necesitaba y yo dije si voy a necesito unas poquitas cosas como por ejemplo tortillas huevos pero ahorita les voy a enseñar lo que traje o lo que compramos pues verdad bueno primeramente les voy a enseñar que trajimos un paquete de huevos y va solo por huevos y por tortillas miren un paquete de tortillas yo dije todos los huevos y las tortillas según yo iba solamente por eso pero nos trajimos un paquete de jamón este se llama turkey bread son pechugas de turkey imagínense hay dios mí eso es lo que pasa cuando uno va a las compras trajimos un paquete o un manojo de bananos que así vienen yo los quito de acá y ya los pongo en su lugar imagínense ya van dos cosas más del de lo que iba a traer trajimos este paquete de agua de coco que dice que son 18 18 botellitas de jugo de coco eso no estaba en la en el presupuesto o sea en la lista también trajimos leche esta es la leche que que yo tomo que toman los que les gusta esta leche creo que hay dos cartones en el refri y hay un medio galón también pero para que no falte trajimos ya el el repuesto que son tres leches también trajimos este bote de jabón hoy traje de este a veces compro del de la otra marca a veces de este hoy me tocó traer este holt se llama ese también trajimos este jabón dos este jabón para para el cuerpo para jabón de baño trajimos dos está el otro dos eran no sé si eran dos o más el límite o sea le dan límite a uno pues puede traer dos uno dos o tres ese es el límite y ahora compré esta crema nunca la he usado esta crema para él para el cuerpo dice que es para piel reseca dice recomendada por los dermatólogos vamos a ver si es verdad yo he usado de otras de varias de diferentes este ahora no sé hay que probar de todo verdad a ver qué tal sale y también les quiero enseñar que compramos este paquete de platos desechables este trae 150 platos son grandes lo que pasa es que a veces es bueno tener platos desechables o vasos o cubiertos para cuando hay una emergencia pues porque a veces este quiere uno salir rápido de de servir de salir rápido de la cocina entonces se nos habían terminado los platos desechables y ahora dije yo me lo llevo no es de para usarlos todos los días pero de vez en cuando es bueno de usarlos y por eso es bueno tenerlos les quiero enseñar también esta planta miren miren qué bonita planta también me compré esta planta trae su base esta base y aquí aquí adentro trae su donde viene donde viene sembrada miren les voy a enseñar no no la pude sacar no sé qué pasa no sé si venga amarrada con algo pero no sale la quería sacar pero no se pudo miren qué bonita pero esta base si yo la si yo la siembro acá a la base le voy a tener que abrir un aquí abajo un agujero porque no tiene agujero ya le dije a mi esposo que lo vamos a hacer con un taladro miren qué bella está bien bonita lo único que no sé si es de adentro o el de afuera pero yo pienso que más más la voy a poner afuera porque a mí adentro no se me dan las plantas las plantas se se apachurran adentro no sé por qué pero a ver vamos a ver cómo nos cómo le va la planta afuera no poniéndola en tanto sol está bien bonita bien bonita bonita también les quiero enseñar que traje estas tres macetas miren son tres este son plástica me gustan las de barro pero ahí donde compramos no habían de barro solamente habían plástica pero yo tengo de barro y plásticas porque tengo unas plantas que las quiero este cambiar de maceta una maceta más grande para que vayan extendiéndose y se vayan haciendo más grande las las plantas que voy a trasplantar acá y por último hoy no son muchas cosas son son poquitas les digo que iba por las tortillas y los huevos y salí comprando otras cosas que no miren le compré este traje a mi nieto tiene dos años y medio no sé si va a estar muy pequeño o muy grande pero de todas maneras le voy a decir a mi hija que se lo mida y si le queda grandes lo cambiamos por uno más chiquito y si le queda chiquito lo cambiamos por uno más grande miren qué bonito color está él tiene dos años dos años y medio también chulo 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 bueno él mi nieto y el traje también está bonito bueno ahora por de por último o por último también les quiero enseñar que trajimos pan pan dulce aquí hay aquí hay un poco de pan dulce pan dulce también aquí hay más pan dulce este le dije a mi esposo aquí hay más le dije a mi esposo va agarrando unos tres dólares de pan dulce y se agarró como diez dólares aquí hay diez dólares de pan es bueno comer de vez en cuando no siempre porque no comemos pan todos los días hasta que se acaba ese y ya no compramos a veces hasta el mes porque si hay pan dulce todos los días se come pan dulce y que otra cosa les iba a decir pues estas son las compras de este día este no fue mucho pero como les digo no iba por todas estas cosas o lo que les iba a decir el total el total de las compras no del pan bueno ahí les voy a decir lo del pan también solo las compras fueron como 165 más 10 dólares de pan 175 mi esposo echó gasolina hoy le puso 20 dólares al carro 70 80 195 dólares en total en este poquito de de compras yo digo poquito pues no sé porque como ahora les digo que todo ha subido verdad pero son cosas que la verdad se necesitan necesitan y hay que tenerlas para el diario vivir bueno aquí les voy a enseñar las cosas de más cerca miren que hermosa se ve la planta me encanta esa hoja esa hoja este aquí están los huevos los bananos el jamón las tortillas los platos las macetas y que más y aquí está el resto la leche y el jabón que estas son cosas personales y el agua de coco entonces ahora nomás pues lo que me queda es poner todo en su lugar ahí está el jabón y eso es todo entonces espero les guste este vídeo y como yo les he dicho pues este es bueno ver vídeos de compras ver porque uno así aprende de verdad les digo que uno aprende bueno entonces hasta aquí voy a llegar con este pequeño vídeo espero les guste pásense una bonita noche una feliz madrugada y donde ya está amaneciendo un feliz miércoles y ahí me van a ver en el próximo vídeo después de este adiós adiós bye bye cuídense y y y